Ya casi, ya casi gente, ya casi mi gente, no se me desespere Que menos terminamos, ok Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos hoy a la segunda parte de Bendy and the Ink Machine Y si, como vieron, esto básicamente no se guarda A menos que le demos a una de estas tarjetitas que yo no sabía ni para que servía Pues bueno, ya lo sabemos, esas cosas son para guardar Y pues dicho y hecho, eso absolutamente no se guardó nada Por lo cual he tenido que reiniciar todo He tenido que recolectar de nuevo estos ítems Tener que encender de nuevo esta maquinita Y escucho ruidos de nuevo Pero bueno, ya vamos a lo que íbamos Como vieron en el capítulo pasado Ya habíamos activado la, digo, habíamos encendido la Ink Machine Ya habíamos juntado todos los ítems y todo lo demás Y pasaba algo ¿Ustedes se acuerdan qué? Porque yo sí, y ya no me voy a asustar, jaja Venía el Bendy este raro Todo se empezaba a llenar de tinta Y ya nos íbamos a nuestra casita Sí, las había estado por aquí No, 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 no es cierto Estaba por acá, por acá Aquí a la izquierda, no recuerdo, sí ¡Hipa! Ahora nos callamos Ahora sí, comenzamos el capítulo número 2 Perfecto, aquí nos quedamos en el capítulo pasado, ¿verdad? Que ya no supimos ni qué hacer Pues bueno, continuando donde lo dejamos Bueno, aquí está una grabadora Que no sé muy bien qué me dice Estas tintas, las sigo recolectando La verdad yo ni siquiera sé ni para qué sirven Pero bueno Vamos a seguir, ¿no? Que yo creo que en todo juego tenemos que seguir para adelante, ¿no? Para adelante, sí No tengo muy claro qué tenemos que hacer Excepto de Train the Flow Ya lo hemos drenado a válvula Es que aquí hay más cosas Drenar, el fluido Y Turn the Pipe by V Y que encienda la válvula algo rara A ver, bueno De momento vamos a filtrar toda la... Toda esta tinta Y... Y pues no sé O sea, vamos a ponerse en situación del personaje O sea Somos un señor Vamos a visitar a nuestro viejo amigo Que trabajamos con él hace muchísimo ¿Y qué pasa? Pues que de repente está endemoniada su casa Sus caricaturas han tomado vida Pues tú qué haces O sea, tú qué haces Tú no te pones a filtrar el agua Tú no te pones a hacer el quehacer O sea, tú te pones Tú te vas Tú te vas Y encuentras la manera de salir Así que supongo que lo que toca Es salir, ¿verdad? Es efectivo Si no, qué enfermo está este señor Por favor Eh... The Creator Light was El creador nos ha mentido Oh, Dios mío Oh, sí, 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 sí ¿Qué? ¡Es un arma! O sea, es un arma Es un arma Es un arma ¿Para qué quiero armas en este juego? No los necesito para nada más, ¿verdad? O sea, sí O sea, sí Me quedé muy impresionado O sea, porque yo pensaba que este era un juego de exploración De explorar Ni siquiera me esperaba que fuera de miedo, la verdad Ni mucho menos que fuéramos a llevar armas ¡Llevamos armas! ¡Wow! Espero que esta no la tengamos que usar para matar Nada Para matar enemigos Ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, ya espero, ya espero, ¿verdad? Espero que nada más sea para esto Y que no se ponga peligrosa la cosa ¡Joder! ¿Tiembla? Eh, me debería de... ¡Wow! Muy bien Muy bien Estoy atrapado En una secta satánica No hay nadie más, ¿verdad? Ok, bueno Hay un círculo satánico Le faltan algunos símbolos No es que yo sepa Pero... ¡Wow! ¿Me morí? ¿Tenía que hacer eso, no? ¿Me tenía que poner...? ¿Me morí? ¿Me morí? Lo hice bien Lo hice mal Es que ni supe ni qué Porque había una puerta Que se le podía quitar esas cosas Y yo me lancé para... Pues para donde tenía que ir, ¿no? ¿Qué pasó? Tenía que ir a la puerta Me tenía que poner ahí Si iba a la puerta Si iba a la puerta, me moría Si iba al centro, me moría Me morí O terminé bien el capítulo O sea, no lo sé Lo bueno es que esto tiene un montón de capítulos Tiene como cinco, creo Vamos a quitar esto rápidamente ¿Por qué no puedo? Lo tengo que comprar ¿Vas en serio? ¿Que nada más está El capítulo uno? ¿Que nada más está El capítulo uno? ¿Y ese era todo El capítulo uno? ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿Me estás diciendo eso? O sea, ya se acabó el capítulo entonces Ya se acabó Ya terminé el juego Ya, pausa O sea, es que ni en Steam Está nada para comprar Entonces ya lo acabé Ya lo acabé Ok, bueno Lo voy a dejar así Vamos a suponer que ya lo pasé Pues bueno Esto Ah, ah, ah Este juego Ah Este como que Ah, aquí Aquí algo me duele O sea, me dice que el juego Ah, me dejó Me dejó mucho Me dejó mucho O sea, me quedó mucho a deber ¿Saben? Me quedó mucha más emoción a deber Que espero que se vea En el segundo capítulo Bueno, sí, pues en el capítulo dos O sea, este era el capítulo dos Pero bueno Ya me entiendo Así que pues nada Supongo que hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy O sea, el final del capítulo uno Como que No me convenció mucho Necesito jugar el capítulo dos Necesito que el capítulo dos Salga a la de ya O sea, a la de ya Por favor Así que bueno Espero que les haya gustado Más que a mí Y bueno Pues nada Tuvo que no me gusta Suscríbete a este canal Para ver más videos así Y mejor videos así Claro que sí Y bueno ¡Suscríbete al canal!